¿Quién es como Dios? Hoy empezamos con la lectura del Evangelio del Día. Vamos a empezar a hacer una pequeña reflexión por partes para que la gente de pronto no vea y entender el verdadero mensaje de la revelación del Señor. Quiere que cada uno de nosotros conoce. Vamos a empezar con el Santo Evangelio y a través de diferentes videos cortos explicaré en sí la temática, cómo debemos interpretar la Biblia y cuál es el sentido del mensaje del día de hoy. Vamos a aplicar una pequeña exégesis y vamos a tratar de hacer una hermenéutica que nos pueda ayudar a la vida de hoy, al tiempo contemporáneo. Y después de Dios, Evangelio según San Lucas 12.13 Uno de los presentes le dijo, Maestro, Di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y él respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió, Guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, y por mucho más que tenga. Les dijo una parábola, Los campos de ciertos hombres ricos dieron una abundante cosecha. Y pensaba para sus adentros, ¿Qué haré ahora si no tengo donde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, Yo sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y me diré, Ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, Que necio eres. Esta misma noche te reclamaré la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el atesorar riquezas para sí. Y no se enriquece en orden de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Efectivamente vemos que es un mensaje que nos habla fuertemente sobre la codicia. Y eso sí que lo estamos viendo en los tiempos de hoy. Cuando creemos que somos personas muy buenas. Ya voy a hacer los siguientes mensajes para dar una deuda interpretación. Y después de Dios.